buenos días buenos días les saluda el ingeniero ávila el mixteco aquí les mostraré un pequeño recorrido de todo lo que se ocupa para la siembra de azotea para una losa con viguete bovedilla vamos a mostrar todos los elementos posibles que se ocupa para simbrar una losa de viguete bovedilla esta losa ya lo colamos como si se dan cuenta no le pasó nada todas las viguetas están en su posición un trabajo la verdad bien trabajado no es porque esté en la supervisión sino se ve en la calidad de él sobre todo el carpintero que es el en sí el que depende casi en su totalidad para que este trabajo se haga de la mejor forma saludos a todos reciban un cordial saludo de parte del ingeniero ávila el mixteco subiremos más adelante más vídeos referente a este tema el chico 8 10 Y 12 I Gracias.